Esoterismo, ayuda espiritual. Oh grandioso Zambosco, que cuando nos acompañabas en la tierra, nunca te negaste a recibir, consolar y ayudar a todo aquel que se acercara a ti. Ahora estando en el paraíso, al lado de nuestro Padre, tus milagros, tu poder y misericordia son aún mayores y perfectos, y aún continúas sin negar a nadie tu ayuda. Me acerco humildemente a ti, amado Zambosco, a solicitar tu ayuda y la gracia de tu santidad. Para lograr y así poder obtener una vida digna. Pues en tu vida terrenal, sentiste en carne propia las carencias, la envidia, las enfermedades, hipocresías, chantajes e ingratitud de los hermanos que han perdido el rumbo. Y tú mejor que nadie conoce las angustias y el sufrimiento que todo esto puede causar. Zambosco divino, vuelve hacia mí tu bondadosa mirada, y aboga por mí ante el Señor, para que con el sagrado poder de ambos, logren otorgarme la gracia que tanto hacía mi alma. Otórgame tu bendición, misericordioso Zambosco, para poder disfrutar de una vida virtuosa, con mi esfuerzo, tu bendición, y la de Dios nuestro Señor. Ya que comprometido estoy, en mi corazón y alma, de mi devoción hacia ti y nuestro Padre, como de la fe que les profeso, es sincera, y jamás se mermará, aunque el maligno intente que caiga en la tentación del pecado. Te lo pido de corazón, y sin malicia alguna, solo para vivir mejor, y poder dedicarme un poco más a mi fe por ti, y el gran Creador, y jamás para alimentar el ego, la codicia, o la presunción. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes. ¡Suscríbete al canal!